¿Por qué estoy tomando? ¡Oh! ¡Sale, bebé! ¡Sale, bebé! ¡Ay! ¡Expertas! ¿Llegamos, cabros? ¡Eeeeh! ¡Qué me conozco! ¡Dile! ¡Eeeeh! ¡Oye, me da una culiada! Oye, ¿qué pasó? ¿Pero los platos? ¡Oye, sí, bebé! ¡Era para que no te la robaran, bebé! ¿Qué me la puso ahí? ¡Claro, yo te la saco cuando te quedé! ¿Por qué no lo grabaste? ¿Estoy grabando? ¡Uy, la vi, pelúa! ¡Uy, la vi! ¡Oye, la grabaste! ¡Me dañé, no creí! ¡Me dañé, no creí! ¡Los vamos tomámosla todos!